La marcha es para parar el ajuste. Nosotros creemos que este es un gobierno de los ricos. La medida que toma Macri tiene que ver con favorecer a los ciudadanos de los exportadores, centralmente, del agro. Están definiendo un país agrícola de los exportadores de materia prima. Esto va a derrumbar la industria. Esto va a crear desocupación. Cae el ingreso fuerte de los trabajadores, los jubilados, la asignación judicial por hijos. Entonces, hay que pararlo a este ajuste, porque la decisión del macrismo es transferir riqueza vía tarifazos, vía aumento de precios e inflación, vía apertura indeterminada de la economía y a los trabajadores son las variables de ajuste. Así que el movimiento sindical debe dar debate, se debe plantar ante esta realidad y tratar de esforzar un cambio de política económica que recurre sobre todo el trabajo y la dignidad del pueblo argentino. ¿Qué opinas acerca de la decisión de algunos sectores de CGT que se hayan incorporado a la marcha? Bueno, es importante. Nosotros tenemos que, como aquellas que hicimos en 1994 contra el enemismo, tenemos que tratar de crear espacios de unidad, de movimiento sindical y de protagonismo de los trabajadores. Acá hay que unificar con los pequeños productores, con los sectores del campo, con los sectores del gobierno, todos los que estamos tratando de cambiar el eje de acumulación y de acumulación del ingreso. El macrismo es la misma política económica que inició a partir de hoy en el 76, que después acabó con Pérez, profundizó durante los 90 y que hoy la retoma una violencia verbal y aparte dejando afuera a millones de campeonatos. Hay unificar en el movimiento obrero y hay que plantear la disputa en las calles. Muchas gracias.